... Fallece un niño de 7 años en una piscina con la mano atrapada en una rejilla. Un niño de 7 años de nacionalidad brasileña ha fallecido este miércoles... ...ahogado en el fondo de una piscina comunitaria del barrio del Cabo de las Huertas... ...de la ciudad de Alicante al quedar la mano atrapada en la rejilla del sumidero de la depuradora. Los agentes investigan si ha podido tratarse de un caso de negligencia. El suceso ha ocurrido en la piscina comunitaria de una urbanización situada en la calle Oceano... ...cuando el menor, que habría cumplido 8 años en diciembre, en circunstancias no confirmadas... ...quedó atrapado en la rejilla del fondo del vaso de la piscina. El cuerpo del menor ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para una autopsia por orden judicial. La jueza titular del juzgado de instrucción número 2 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza de la mujer de 32 años detenida en la localidad de Bigastro... ...por matar, presuntamente, a su hijo de dos años de edad, maltratar al hermano gemelo del fallecido. A ver, para la Guardia Civil nosotros tenemos indicios suficientes y por eso se le imputa a ella... ...por un lado un delito de homicidio y por otro lado el delito de lesiones al otro hermano, al que está vivo... ...y entendemos que ha habido un maltrato habitual porque queda demostrado, acreditado para nosotros... ...que los niños han estado sufriendo ese maltrato por parte de la madre. Sin embargo, esto va a depender efectivamente de la prueba pericial del examen forense... ...que además se ha derivado a Valencia y de la decisión que tome la autoridad judicial. La mujer de nacionalidad albanesa y que había recuperado la custodia tras perderla por problemas de drogas... ...alertó en la noche del sábado 11 de junio de un incidente doméstico... ...pero a la llegada de la Guardia Civil se encontraron contradicciones entre esta manifestación y los indicios observados. A ver, la sucesión ocurre de la siguiente manera. El sábado se produce la alerta al 112, la presencia policial y de servicios sanitarios de forense... ...donde ya se ven unos primeros indicios de un posible delito. Para que la Guardia Civil realmente ejecute la detención tiene que haber una prueba mínima. Declaraciones a testigos, el examen del Hospital General de Alicante que determina que hay una serie de lesiones... ...que además datan de distintas fechas que no coinciden con el día de lo hecho... ...es cuando ya la autoridad judicial ordena que se la detenga y que se ponga a disposición. Agentes de la Guardia Civil han rescatado en las inmediaciones de la ruta circular de la montaña Puig-Campana de Alicante... ...el cuerpo sin vida de un senderista que salió el lunes por la mañana y cuya desaparición fue denunciada por su pareja sentimental el martes. Desde que se tuvo conocimiento se desplegó un dispositivo de búsqueda compuesto por distintas unidades especializadas. A las 2 y 20 del mediodía del miércoles 15 de junio se ha procedido a la recuperación del cuerpo sin vida de este hombre de 67 años. El procedente de Gijón estaba siendo buscado desde el martes 14 de junio, momento en el que su mujer puso la denuncia. La pareja, ambos asturianos, se encontraban pasando unos días de vacaciones en Benidorm.